Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline. Llegué aquí a Bucaramanga hace tres años y medio exactamente, un poquito más. Decido salir de Venezuela realmente con muchos miedos, muchísima escasez, una escasez impresionante, pero también una abundancia impresionante en mi mente y en mi corazón. Pienso que cuando hay abundancia interna, todo lo que nos propongamos lo podremos lograr. Llegué aquí a Bucaramanga. Para mí lo más difícil fue dejar a mi familia, tener que venirme a un país. Realmente soy nacida aquí, pero para mí un país desconocido porque prácticamente nunca había vivido aquí. Y cuando llego aquí, bueno, me doy cuenta que no conocía las calles, no conocía a nadie. Realmente algo impresionante y decido salir a la calle a hacerlo, a la calle de la manera así, así, a ver, fuerte. De la mejor manera. Para mí es la mejor manera la calle porque es donde están las personas que podemos contactar de tú a tú y le podemos ver los ojos y contagiar esa gran energía que eso era lo que yo traía. Una energía impresionante, una energía impresionante, una actitud impresionante, porque yo venía con una determinación y era tener éxito en esta gran compañía. Siempre desde que llegué aquí a Bucaramanga lo dije, yo vine a esta ciudad a hacerme archi, archi, archi millonaria, sin mirar las circunstancias de momento. Lo único que traje fue dinero para arrendar una pequeña habitación donde no me podía ni siquiera cambiar y tenía que salirme de la habitación o cambiarme en el baño que estaba afuera. Y me quedé con, para comprar una caja de tinto plus, es mi producto estrella, es mi producto favorito. Ahorita pues me le cambiaron el nombre, pero es el mismo. Y bueno, yo me imagino o me ideé, me ideé la manera de que tenía que de una u otra manera llegarle a muchas personas para darme a conocer, decía yo. O para dar a conocer la línea de productos que tenemos tan maravillosos. Y me compré la caja de tinto plus, me prestó la señora donde arrendé la habitación un termo, herví agua y salí a los negocios cerca de la tienda de Omnilay a dar la desgustación del tinto. Pero era con la estrategia de dar a conocer toda la línea, como vuelvo y les repito. Y adivinen, cuando salí a dar la desgustación con unos vasitos así y con una emoción muy grande, la gente me lo rechazó. Me decían que no, que no. Me movía la cabeza que no. Bueno, se llegó mediodía y yo dije, Dios mío, pues como otra persona siente frustración, siente como, no sé, como angustia. Pues yo sí sentí angustia y sentí miedo porque es normal. Pero yo dije, Dios mío, tengo que buscar la manera porque aquí a la gente le encanta el tinto y tengo el mejor del mundo. Y vi cuando una señora entró y la señora de la tienda le dice, sí, déjeme uno de mil. Y yo analicé eso y dije, Dios mío, aquí a la gente no le gusta que le regalen, me gusta es que les cobren. Y me hice por la parte de afuera del almacén. Esperé a la señora y le pregunté qué número de vaso era el que ella utilizaba para el café de quinientos y de mil. Ella me dio el número de vaso. De una vez compré los vasos y volví y entré a los negocios con la misma estrategia. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline, les traigo un tinto exquisito que en vez del otro tinto que les irrita el estómago, este me les ayuda en el sistema digestivo, aparte me los baja de peso. Limpia colesterol y triglicéridos, hasta ahí. La desgustación grande, quinientos, la desgustación grande, mil y el pequeño quinientos. Y la persona me dijo, déjeme una de mil y yo, chinga, que sí, así era que era, había que cobrar. Por ahí es que era y dije, aquí la hice. Por aquí es que es. Y así lo hice. En un momentico vendí ese termo de tinto, me fui, herví agua, volví, salí con la misma emoción. Y bueno, así lo fui haciendo. Ya como al siguiente día, los dos días ya había hecho dinero para ir y sacar unas, unas, como unas copias de un folletico. Si no me lo puede permitir, me lo puede permitir, de un folletico donde habla brevemente de los beneficios del tinto, pero la idea era dejar el número de teléfono o con ese volante cortar el hielo para poder hablarle a las personas de nuestros productos. Y bueno, me iba para las unidades de la universidad para sacar las fotocopias. Yo le llamé a Anderson y le dije, allí necesito que me, que me ayude, porque pues yo no soy muy buena en las, en esto de la tecnología. Le dije, necesito que me ayude a idear un volantico. Me lo envíe, yo lo fotocopio. Y él me lo envió, en aquel entonces era blanco y negro, ahorita lo tengo a color. Lo, lo uso igual por donde voy. Claro, ya no vendo el tinto así preparado. Y él me lo envió y yo con esos volanticos le dejaba a las personas, les hablaba de los beneficios y pues me empezaron a comprar ya los tintos, me empezaron a comprar sobre, ya después empecé a vender más productos. La idea era de una manera u otra poder empezar a hacerlo. Y a mí ese día me emocionó muchísimo porque recuerdo que me gané. Me gané doce mil quinientos pesos, son como cuatro dólares. Y yo dije, y yo dije, y dije, gloria a Dios, y dije, aquí es porque ya puedo regresar a mi casa y tengo para comprar una harina, para comprar huevos, para comprar algo, para comer. Y dije, y dije, y dije, y dije, y dije, y dije, mañana voy por el doble, pasado tiene que ser el triple y así sucesivamente y así tal cual sucedió. Yo estaba súper, súper emocionada porque salí a la calle y ya retornaba a mi casa con más dinero con el que había salido. Sé que hubo muchas personas aquí en Bucaramanga que me criticaron, va a vender por sobres, vende por sobres. Yo le digo, pues sí, vendo por sobres mientras voy haciendo el trabajo. Porque prefiero llegar a mi casa con diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil pesos de venta de sobres a llegar a mi casa con ni un centavo. Y así lo hice. Recuerdo que recién había llegado Anderson, me dice, señora Jaqueline, salió el viaje a Dubái, inscríbase. Y yo le digo a él, uy, pero ¿y cómo? O sea, ¿será que lo logro? Y Anderson me dijo, sí lo va a lograr. Y yo le dije, claro que sí lo voy a lograr, me voy a inscribir. Y ese año me fui para Dubái con todos los gastos pagados por la compañía, a punta de vender tinto plus. Luego ya retorné el termo que me habían prestado, me compré unos termos cilíndricos de acero inoxidable. O sea, yo quería verme diferente a las personas que vendían tinto tradicional. Yo me veía diferente porque yo me sentía diferente. Yo no me sentía vendedora de tinto, yo me sentía empresaria. Yo no me fijaba en las circunstancias que estaba viviendo de momento, sino andaba emocionada por lo que iba a suceder, por lo que yo visualizaba y por lo que estaba trabajando. Y así lo hice con muchísima emoción todo el tiempo. Y bueno, ya viajé a Dubái, estando en Dubái, cuando nos recibieron en ese crucero tan espectacular, con alfombra roja, con champaña, yo me sentía otra persona. Yo decía, Dios mío, ¿estoy aquí o estoy soñando? Bueno, ya en Dubái nos hospedaron en uno de los hoteles más lujosos, en el hotel más alto del mundo. Fui al Burkhalifa, estando allí en la torre más alta del mundo. Fue donde abrí mi mente y mi corazón. Y yo dije, esta abundancia no la quiero vivir solo en un viaje. Yo la quiero vivir todos los días de mi vida porque tengo la mejor herramienta cómo hacerlo. Yo quiero tener dinero y vivir en abundancia todos los días de mi vida. Retorné de Dubái y ya me dediqué, llegué aquí a Bucaramanga. Sé que hablé con Kimberly, con Gerson, hablé con otros líderes. Pero yo misma dije, Dios mío, debo abrir mi centro de negocios. Y llegué a buscar una oficina y abrí mi centro de negocios. Y ahí fue cuando empezó un verdadero crecimiento. Me dediqué más a la construcción de equipos y realmente ha sido maravilloso el crecimiento, ver tantas personas cambiando su vida a través de esta gran herramienta. Y realmente ese es el verdadero compromiso. Esa es la verdadera responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Ayudar a cambiar vidas. Pero primero lleno mi vaso para poder dar de beber a otras personas. Y realmente cuando ya a Israel viajé con varios de mi equipo, a México con varios de mi equipo. Ahorita voy con 19 personas de mi equipo para París, que ya estamos calificados. Yo digo, Dios mío, esto es impresionante. Y esto es apenas el comienzo, mi amigo. Esto es apenas el comienzo. Ahorita hay más de 150 personas calificando a Dubái nuevamente. Pues me complacieron porque yo siempre le hablaba a mi equipo. Ese viaje a Dubái a mí me abrió la mente. Y cuando salga, yo siempre hablaba, cuando salga un viaje a Dubái, tienen que todos calificar y ir porque van a ir de una manera y van a retornar de otra. Porque la abundancia que allí se vive es impresionante, impresionante el lujo. Lo que realmente para mí significa ese viaje o significa cualquiera de los viajes que nos brinda Omnilice y tú, que nos brinda la empresa, es abrir la mente a la abundancia la cual nosotros merecemos. Cada quien que quiera esa abundancia, que quiera vivir en abundancia, primero que todo tiene que quererlo. Si lo quiero, lo declaro, lo merezco, acciono, se me va a dar. De esa manera lo he hecho, de ganar 12 mil 500 pesos el primer día en la venta del tinto, fue impresionante. Ahorita, el mes que cerró mis ingresos, casi llegan a los 30 millones de pesos. Y para mí es algo extraordinario, extraordinario. Realmente, ahorita ya cambié de régimen tributario y la contadora me dice, el contador dice, es que yo no puedo creer que una persona en tan poco tiempo gane tanto, tanto dinero, que una empresa pueda pagar tanto, tanto dinero. Y yo le digo a mi contadora, pues sí, y lo está viendo. Es más, le digo, Martica, ¿cuántos son sus ingresos anuales? ¿Y por qué me pregunta eso? Yo le digo, porque si no está conforme, véngase conmigo y yo le enseño cómo hacerse archimillonario. Y ella le da risa y dice, bueno, pues lo voy a pensar. Ahorita que salga de todo esto, lo voy a pensar. Yo le digo, hay veces las personas tenemos tanto miedo que decimos, lo vamos a pensar para salir de la quiebra, o salir de bancarrota, o salir de la pobreza. ¿Por qué tenemos que pensarlo tanto? Yo sin pensarlo me lancé y me vine a esta ciudad sin conocer a nadie, hacerme archi, archimillonaria. Hay muchas personas también que dicen, de repente, no, es que Jacqueline llegó y la hizo. No, porque es chiquita, porque es flaquita, porque habla bastante. No, hay que tener una determinación muy clara. Y la determinación es, lo hago, acciono. La constancia es algo que es impresionante. La constancia, ser constante, pero también tener muy claro que hay que pagar un precio. ¿A qué estamos dispuestos a dar para nosotros alcanzar lo que realmente queremos y merecemos? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿O somos de las personas inmediatistas que a la primera de una vez nos rajamos y nos vamos de nuevo con la cola entre las piernas a buscar nuevamente un empleo? Yo pude haber llegado aquí a Bucaramanga y haber conseguido un empleo. De hecho, me lo ofrecieron. Me ofrecieron un empleo donde me iban a pagar 28 mil pesos diarios. Y yo les dije, no, qué pena, muchísimas gracias. Yo vine aquí a hacerme archimillonaria y me miraron de arriba abajo. Me escanearon, porque lo escanean. ¿Ok? Pero tenía muy claro, muy, muy claro, todo lo que, si se me presenta un obstáculo, estoy dispuesta a pasar ese obstáculo porque todo en la vida es temporal. Las circunstancias son temporales y muchas veces nos preocupamos por las circunstancias y no nos ocupamos de salir de esas circunstancias. Preocupación es diferente de ocupación. Si me ocupo, voy a tener un resultado diferente. Y es lo que he hecho todo este tiempo, ocuparme de lo que realmente quiero, de lo que realmente merezco, de lo que realmente visualizo. Y tener un sueño claro. Sueños claros. Tengo un sueño y voy por ese sueño. Estoy dispuesta todos los días a levantarme y a dejar la camita abrigada, a levantarme temprano y acostarme, tal vez un poco más tarde, pero eso es temporal para vivir como yo quiero y merezco por el resto de mi vida. Yo vengo de ser empleada 15 años y cuando me vieron enferma me botaron. Y yo ahí en ese empleo estuve muy inconforme todos esos 15 años, porque yo soy madre de cuatro hijos y yo veía como mi jefe cambiaba de carro todos los años. Viajaban a los mejores lugares. Sus hijos estudiaban en los mejores colegios. Vivían en la mejor zona o viven en la mejor zona. Y yo siempre dentro de mí decía y siempre me preguntaba, ¿será que para mí no hay una oportunidad? Porque yo también quiero de eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos vivan bien. Yo quiero que mis hijos disfruten un viaje. Yo quiero que mis hijos se vistan como yo quiero y no como yo puedo. Que coman como yo quiero, como merecen y no como yo puedo. Y todo eso yo lo analizaba. Y por eso cuando esta oportunidad llegó a mis manos, dije, Dios mío, esta es para mí y de mí depende que funcione. Porque la empresa tiene tantos años y ya funciona. Tengo que mirar si yo funciono para esta oportunidad. Y ahí es donde viene de probarnos realmente. Si Dios colocó esta herramienta en mis manos, es porque me va a dar las herramientas para hacerlo. Y es lo que he venido haciendo. Yo no soy la más hábil. Por ejemplo, tuve que cambiar ya de salir a la calle. Recuerdo que Anderson me decía, señora Jacqueline, las redes sociales. Y yo le decía, no, 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 eso es perder tiempo. Yo no puedo perder tiempo. Porque yo no me puedo detener en las redes sociales. Porque es que Anderson, me falta ya el último mes de calificación a Dubái. Y si yo me quedo aquí, me caigo. Y no, Dubái me espera. Yo tengo que seguir haciéndolo. Pero yo no le hacía caso. Pero en un momento ya se llegó el dado caso y dije, lo voy a hacer. Porque la calle es muy buena, pero es bastante desgastante. Es muy desgastante. Es como para hacerlo todo a la vez. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Y le hablamos a todo nuestro entorno que se nos presente. Donde pagamos los recibos, donde compramos las verduras, donde compramos los víveres, donde me compro una blusa, donde me arreglan las uñas. Y también utilizo las redes sociales. Entonces, cuando ya empecé a hacerle caso a Anderson de dejar un poquito el menudeo en la calle y volcarme a las redes y dedicarme más a la construcción de equipos también por redes, pues el cambio fue impresionante. Yo no soy la más hábil, porque paso de 35 añitos. Entonces, yo no soy la más hábil para las redes. Pero lo que yo sí soy es hábil para ser constante todos los días, desde que me levanto, con una actitud impresionante. Eso para mí es la mejor herramienta. Seis de la mañana ya estoy levantada, me acuesto once, once y media de la noche, ya voy a descansar y estoy todo el día conectada con mi negocio. En ningún momento permito desconectarme de mi negocio. Si me desconecto de mi negocio, es como empezar de nuevo. Hay personas que según el estado emocional hoy están en el negocio, hay es que me tomé unos días y yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente puede tomar unos días para tener un cambio de vida? O sea, contundente. O sea, yo no puedo creer eso. Es como estar en una piscina y de repente bajar los brazos. Me ahogo. Como diría el gatito que se cayó al agua. Me ahogo, me ahogo. Así no se puede, de esa manera no funciona. ¿Ok? Súper. Todos los días. Eso es lo que les puedo decir. Para mí la clave número uno es visión, acción y constancia. Visión, acción y constancia. Todos los días. La constancia supera la inteligencia. ¿Por qué? Porque yo en mi equipo he tenido muchas personas jóvenes que el dedo se les va solo para las redes sociales. Y saben mucho. Pero aquí no ganamos por saber. Aquí ganamos por hacer. Y para mí por eso es que vale la constancia. Constancia todos los días. Y mirar y visualizar todo lo que a mí me sume para el negocio. Y también mirar y revisar lo que no me suma. Lo que me resta, sacarlo de mi entorno. Absolutamente todo. Ahora, si hay cosas en mi entorno que me restan y yo sigo con esas cosas, es porque le estoy dando más peso a eso que realmente a tener un cambio de vida en la parte económica. En la parte integral, porque para mí esto es un cambio integral. No solamente la economía, es un cambio integral. Muchas veces me gustó una frase que escuché de un líder. Muchas veces tenemos que dejar de hacer lo que queremos hacer por hacer lo que tenemos que hacer. Es que lo tenemos que hacer porque nadie va a venir a hacer algo por mí para que yo tenga beneficio. Lo tengo que hacer. Y para mí el mayor liderazgo es el ejemplo. Enseño con mi ejemplo. Enseño con mi ejemplo. Y somos formadores de líderes. Y el verdadero líder es el que forma, sí. Pero para mí el verdadero líder es el que se convierte en inspiración para otras personas. Porque la formación puede ir y venir, pero la inspiración queda de por vida. Así ya yo no esté en este mundo. Así ya no estemos en este mundo. Entonces, ahorita, este mes que cerró, me hice diamante. Primero, primeramente, le doy gracias a Dios, le doy gracias a un gran equipo que creen en Dios, creen en ellos, creen en el proyecto. Y todos los días accionan junto conmigo para seguir cambiando vidas. Seguir ellos creciendo, seguir creciendo todos y seguir cambiando vidas. Porque si cambiamos vidas, todos vamos a crecer en equipo. Eso es lo que les puedo compartir. Todos los días hago mi trabajo como si fuera el primero. Es más, mejor que el primero. Yo no dejo de... Hay personas que me dicen que yo ya no debo menudear. Yo le digo, no, ahora es cuando más tengo que menudear. ¿Por qué? Porque si yo dejo de hacer algo, ¿cómo lo voy a enseñar? Yo tengo que hacerlo para enseñarlo. Con ejemplo, si lo dejo de hacer, se me olvida y cómo lo voy a enseñar. Ahora, ahorita terminando aquí, tengo que ir a atender a una persona que me pidió siete productos. Tengo dos Zoom con red, con mi red. Y es extraordinario poder trabajar todos los días así, con una emoción que me sale por los poros. Que me sale. Es que cuando yo hablo con alguien nada más de verme emocionada, dice, Ay, yo quiero de eso que usted toma. ¿Qué es lo que usted toma ahí? ¿Eso será que tiene, me han dicho personas coloquialmente, es que eso tiene marihuana? Yo le digo, yo no sé la verdad si tiene marihuana o no tiene. Yo lo único que sé es que esto me tiene re joven, re enamorada, súper, súper emocionada. Y me da, bueno, salud total, todos los días. Y eso es lo que hago, principalmente en la mañana, apenas me levanto mi botella de producto. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Y bueno, tengo redes ya en muchos países y todo por redes sociales. Muchas gracias. Gracias.